Música He presentado un nuevo poemario en un formato, en una especie de plaquete o de, no deja de ser un libro, digamos, en sí mismo, con unos pocos poemas, no alcanzan a ser 20 poemas, antes del pájaro, después del pájaro, y en un formato que evoca alguna tarea que hiciéramos con Artemio Alicio, hace muchísimos años, dentro de la Secretaría de Extensión de la Universidad en la que trabajo, y con poemas, con hojas sueltas, en un sobre papel madera. También el formato, digamos, de alguna manera lo ameritaba el conjunto temático del poemario, porque son textos, digamos, de corte social, si se quiere, muy atravesados por las cuestiones cotidianas, históricas y políticas, y, de algún modo, la idea también metaforiza los volantes políticos, digamos, la idea de sacarlos y volantear, ¿no? Vino para presentarme y, a su vez, me hizo las palabras preliminares, o una especie de pequeño prólogo también, Gabriela Yoco. Gabriela es una poeta nacida en Córdoba, y que hace muchos años vive en Buenos Aires, coordina talleres y demás, y también un ciclo que se llama El Filo de la Palabra, que estuvo hasta no hace tanto, hasta que cerrara, en un bar icónico de Buenos Aires, en Mordisquito, ahí en una cortada, y que, bueno, dadas las características nuevas de nuestro país en relación al consumo y demás, se ha visto obligado a cerrar sus puertas, pero no así, por supuesto, el ciclo que continúa en otro centro cultural, y hace, justamente, estamos haciendo esta nota en diciembre, no hace tanto, ha cerrado, digamos, la actividad anual de este encuentro con poetas que van a leer sus trabajos allí, en el marco de lo que es El Filo de la Palabra. Gabriela tuvo la gentileza de venir, así que, bueno, ella fue quien me presentó, y, nada, nos juntamos con amigos para pasar un buen momento, eso ha sido todo, pero sí quiero decir que no tengo más que palabras de gratitud para aquellos que me acompañaron. Nosotros tuvimos la enorme dicha de tener el saloncito de Actra, que es donde realizamos el acto, colmado, así que muy contento por ello, entonces, nada más que darle las gracias a los amigos de siempre, a los compañeros de la Secretaría, que también se acercaron para hacer una cobertura, ustedes, para hacer una cobertura de prensa, a Facundo, que estuvo tomando fotografías, un fotógrafo de Buenos Aires, que también vino a acompañarnos, y, bueno, no sé si me olvido de algo. La gente de la radio, la gente de nuestra radio, que también siempre está presente, haciendo las entrevistas pertinentes y dando discusión a todo lo que hacemos, y algunos medios amigos que también se hacen eco de la propuesta.